Viviendas más un edificio de cuatro pisos, ahora solo quedan los restos. Ya tenemos dos años en esto, el 8 de diciembre empezó a irse eso y nosotros esperando ayuda del gobierno y nada, hasta ahorita el sol de hoy, todas las cloacas las hemos dicho nosotros mismos con los recursos de nosotros mismos y esperamos una ayuda del gobierno, pues, a ver que nos solucione una parte de esto. Las construcciones que allí sobrevivieron a las lluvias de diciembre de 2010 se encuentran así, agrietadas. Debido a las recientes precipitaciones, los habitantes se encuentran preocupados ante nuevos posibles deslizamientos. Se están volviendo los deslizamientos que comenzaron en el 2010. Actualmente no hemos tenido apoyo de ningún ente gubernamental ni tampoco de los consejos comunales que también se sienten afectados por esta problemática. Después que se nos derrumbaron las 10 casas que estábamos aquí, hemos hecho una asamblea en la cual nos dijeron, tuvimos respuesta que íbamos a resolver la problemática que se nos presenta. Y a estas alturas que actualmente estamos otra vez en riesgo porque ya que nosotros los vecinos hicimos todo este puente para poder accesar a las casas que todavía están en pie, no hemos tenido respuesta en los consejos comunales. Ese puente tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Este puente tuvieron que construirlo, aseguran ellos, porque algunas viviendas quedaron distanciadas del recto, sin comunicación. Así es el caso de la vivienda de la señora Suleima Márquez, que además padece de un impedimento físico. Con su bastón debe cruzar el inestable puente por lo menos dos veces al día. Ahorita sí hay más riesgo, porque si les hubieran hecho algo, quizás en el momento que pasó la situación, esto ya se hubiera solventado. Pero ahorita estamos otra vez con las asesoras, porque en vista de que va para dos años, no le han hecho nada. No han venido nada, ni siquiera la defensora del pueblo, el alcalde, la autoridad metropolitana, ninguno. Y en ningún mundo. Otro ente gubernamental, como el Ministerio de Infraestructura, o el de Fundacomunales, ya van dos años. Es que ningún ente gubernamental no hubiese caso ni nada, porque esta es revolución. No hacerle caso a las personas que tienen un problema grave en la comunidad. Que para nadie es un secreto. Todas las hipotestas se presentó aquí en el 2010. Y todas las asesoras que las familias vivieron. Alejandro Atavieso. Globoficio. Globoficio.